Estoy aquí, sin nada más, no sé por qué, lo siento así Parece que esta vida no es real Relámpagos, memorias, un fuego que me separó Quieren que yo pueda encontrar mi verdad Pero hay tanto amor alrededor y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Y si es realidad, si no dejo de intentar Aún queda mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Al despertar Siempre habrá un amanecer Para que donde estés puedas volar a donde estoy Esperando a encontrar Lo que le falta a mi libertad Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Al despertar Quiero recordar que la vida es un sueño Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un sueño Y en mi corazón siempre guard τις Y la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardar